Bueno, la mecha fue que en el 2018 en los Estados Unidos hubo una política de Trump de separar a las familias que pedían refugio o asilo en los Estados Unidos. Y miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera. Algunos eran bebés que estaban amamantando todavía, que se los arrancaron de los brazos a las madres. Y apareció en la prensa entonces el reportaje de los niños en jaulas, llorando en pésimas condiciones, de los padres desesperados. Y nadie pensó en la reunificación. Cuando el clamor público acabó con esa política, porque ya no se podía sostener, se siguió haciendo de noche, ya escondidas, pero ya no era una política oficial. No pudieron reunir a todas las familias porque habían deportado a los padres, no habían seguido la pista de los niños. Y el resultado es que todavía tenemos mil niños que no han podido ser reunificados con su familia. Entonces eso fue lo que me motivó a escribir sobre esa tragedia, porque tengo una fundación que trabaja en la frontera, con programas en la frontera. Entonces me enteré de un caso muy dramático y como el caso de Anita. Eso inspiró a Anita. Y luego me acordé de que no es la primera vez en la historia de que los niños son separados de los padres a la fuerza. Y ahí me remití a cuando los niños judíos fueron separados de sus padres para salvarlos de los nazis en 1938, en lo que se llamó el kindertransport. Así que así fue el origen de la novela. El femicidio y el crimen contra la mujer es, en nuestros países, totalmente impune. Matan mujeres, aparecen los cadáveres, ni siquiera investigan. Yo no sé cuál es la solución a esto. Las mujeres tenemos que unirnos para defendernos. Una mujer sola es muy vulnerable. Las mujeres juntas pueden ser invencibles. Entonces parte del movimiento feminista y parte de lo que debería ser la política de cualquier país es la protección de la mujer y de las niñas. Porque sin eso, una mujer que vive con miedo está frita, no puede hacer nada. Y un país que vive con el terror de que a la mujer la puedan asesinar con impunidad, tampoco puede progresar. Los países más atrasados del mundo son aquellos en que las mujeres están en la peor situación. Y vuelvo a citar a Afganistán, por ejemplo. Sí, Dorian Díaz, por ejemplo, de La Nación de Costa Rica, habla que eres una autora muy exitosa, que has roto límites. ¿De qué forma el matriarcado y el machismo la sigue afectando en la actualidad? ¿Y cómo ha cambiado la forma en que la tratan y reconocen entre la casa de los espíritus y el viento conoce mi nombre? Bueno, cuando escribí La Casa de los Espíritus, eso siempre pasa con una primera novela también. Pero además yo era mujer y nadie sabía nada de mí. Pero sabían de Chile y sabían de Salvador Allende. Y yo creo que eso produjo cierta curiosidad por mi primera novela, que fue muy afortunada por lo demás, tuvo un éxito inmediato. Eso pavimentó el camino para todos los libros que he escrito después. Pero yo creo que también pavimentó el camino para muchas mujeres escritoras. Que las mujeres en América Latina que eran escritoras habían sido sistemáticamente ignoradas o silenciadas. Y de pronto se dio cuenta la industria del libro que existía un mercado muy fuerte de mujeres lectoras que querían leer libros escritos por mujeres. Y se fue abriendo como una flor el campo para las mujeres. Y hoy día hay tantas escritoras, buenísimas casi todas, como escritores. Eso no era así antes, hace 40 años. Entonces, cuando tú me preguntas cómo ha cambiado, ha cambiado completamente la cosa. Pero en lo personal, he tenido muchos reconocimientos, más de 60 premios, doctorados y cosas. Pero donde más dificultad tuve para ser respetada fue en Chile. En Chile, hasta que no me dieron el Premio Nacional de Literatura, me trataban mal. Como siempre pasa, uno no es profeta en su propia tierra. Y en Chile tenemos una cosa que es universal en Chile, el chaquete. Que te cogen de la chaqueta y te tiran para abajo. Los únicos que pueden subir sobre la mediocridad sin ser atacados son los futbolistas. El arte procura mantener vivo el estandarte de la libertad. Pero el arte lo sofocan a menudo. Fíjate que en Estados Unidos están prohibiendo, sacando de las escuelas y de las bibliotecas, libros para niños que mencionan, aunque sea ligeramente, problemas de raza, de género, problemas sociales, problemas de pobreza. O sea, todo lo que el niño debería aprender los están quitando a todos esos libros. O sea, que también hay que defender el derecho a la libertad de expresión. Sí, después de todo lo que ocurrió con lo de Roald Dahl, por ejemplo. ¿Con lo de qué? Con lo de Roald Dahl. ¿No sabes lo que ocurrió? Recientemente hubo una edición de una novela de Roald Dahl con la intención de eliminar todas aquellas frases que podían ser hirientes para los jóvenes lectores. Entonces hubo un debate bastante interesante sobre si hay que respetar la creatividad del escritor o hay que adaptarla a los tiempos actuales para que los niños no sufran ciertas cosas, machismo, malos tratos y demás. Bueno, hay que enterarse por lo menos. Si hiciera una nueva edición de la Casa de los Espíritus habría que quitarle la mitad porque todo es políticamente incorrecto. Claro, claro. O Cien Años de Soledad o cualquier libro de los que conocemos, que son parte de nuestra cultura, habría que eliminarles la mitad. Yo vivo en los Estados Unidos donde casi todo es ofensivo. Los pronombres, hay que tener un cuidado, pero andar pisando huevos. O sea, se pierde todo el sentido del humor. Me acuerdo de los tiempos en Venezuela cuando se podía decir cualquier cosa. Barbaridades. Barbaridades con total libertad. Claro. No es que esté yo promoviendo eso. No, no, ya, ya. No quiero ofender a nadie, pero en el fondo no podemos. Mira, también hay esta cosa de castigar a los autores del pasado. Por ejemplo, lo que ha pasado con Pablo Neruda en Chile, que Pablo Neruda confiesa en sus memorias que violó a una mujer. Entonces, los movimientos feministas, jóvenes sobre todo, con mucha razón, han denunciado todo esto, pero no pueden eliminar la obra del poeta. Porque en ese caso tendríamos que revisar a todos los artistas, a los políticos, a los científicos, a los inventores, a todo el mundo. Y si acaso su vida no es perfecta, habría que eliminar su obra, volveríamos a la edad de piedra.